¡Gigante celebración por el 37 aniversario del Club Amistad de Bruce! ¡Y totalmente gratis! ¡Epa! ¡Sí! ¡Este sábado! ¡Sábado 2 de marzo! ¡En el óvalo Amistad de Bruce! ¡Che-che-che-gan para celebrar desde las 9 de la noche! Le da un besito a papá Con esa bojita colorada El nuevo poder musical de Perú El amor llega así de esta manera Uno no se da ni cuenta ¡Arena Tropical de Chimbote! ¡Suave! ¡Sí! ¡Arena Tropical! Con todos sus éxitos y primicia ¡Exclusivo! ¡Toda la noche! ¡Santa Bárbara bendita! ¡Para ti surge mi lira! ¡Feliz 37 aniversario! ¡Club Amistad de Bruce! ¡Y totalmente gratis! ¡Este sábado! ¡Sábado 2 de marzo! ¡En el óvalo Amistad de Bruce! ¡Desde las 9 de la noche! ¡Con seguridad total! ¡Invita la comisión organizadora! ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango!